Mi Cueas 7. Hay de mí, que he venido a ser como en las recolecciones de verano, como en las rebuscas de la vendimia. Ni un racimo que comer, ni una breva que tanto desea mi alma. Ha desaparecido de la tierra el fiel, no queda un justo entre los hombres. Todos acechan en busca de sangre, cada cual atrapa en la red a su hermano. Para el mal sus dos manos adiestran. El príncipe exige, y también el juez, recompensa. El grande habla de la codicia de su alma, y él y ellos lo urden. Su bondad es como cardo, peor que un zarzal su rectitud. El día de tus sentinelas, tu visita ha llegado. Ahora será su consternación. No creáis en compañero, no confíéis en amigo. De la que se acuesta en tu seno guarde la puerta de tu boca. Porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Mas yo miro hacia Yahvé, espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. No te alegres de mí, enemiga mía, porque si caigo, me levantaré, y si estoy postrada en tinieblas, Yahvé es mi luz. La cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute mi juicio. Él me sacará a la luz, y yo contemplaré su justicia. Lo verá mi enemiga, y se cubrirá de vergüenza, ella que me decía. ¿Dónde está Yahvé tu Dios? Mis ojos se regodearán en ella cuando sea cosa pisoteada como el fango de las calles. El día de reedificar tus muros. Aquel día será dilatada la frontera, el día que se venga así a ti desde Asiria hasta Egipto, desde Tiro hasta el río, de mar a mar, de monte a monte. Y la tierra quedará en desolación, a causa de sus habitantes, como fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo ferraz que pascan en Basán y Galá como en los días de antaño. Como en los días de tu salida del país de Egipto, hazme ver prodigios. Verán las naciones y se avergonzarán de toda su prepotencia. Pondrán en la boca la mano y sus oídos quedarán sordos. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Se estremecerán desde sus encierros, así a Yahvé nuestro Dios vendrán temblando, y tendrán miedo de ti. ¿Qué Dios hay como tú, que quite la culpa y pase por alto el delito del resto de tu heredad? No mantendrás su cólera por siempre pues se complace en el amor. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas. Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Otorga fidelidad a Jacob amor a Abraham, como juraste a nuestros padres, desde los días de antaño.